Pedro Sánchez y el gobierno socialista os están robando. Desde que entraron al cargo en el año 2018 han subido los impuestos nada más y nada menos que hasta en 69 ocasiones. Han obtenido una recaudación fiscal récord. Nunca jamás un gobierno de España había recaudado tantos impuestos como este gobierno. Y eso que tanto el PP como el PSOE han ido incrementando de forma sistemática en cada legislatura la recaudación. Y alguno pensaréis de buena fe que esta situación redundará en mejores servicios para los españoles. Lo cierto es que no. Vemos con indignación cómo el dinero público se malgasta ya sea en subvenciones concedidas a dedo, subvenciones cuestiones ideológicas, ya sea en corrupción y aún así con esta recaudación récord las listas de espera en la sanidad pública nunca habían sido tan largas y nuestros sanitarios nunca habían tenido contratos tan precarios. El acceso a la vivienda social nunca había sido tan difícil para quienes realmente lo necesitan. La inseguridad en los barrios nunca había sido sufrida en sus carnes por tantísimos españoles como la padecen hoy en día. Incluso pensemos en la educación. El ascensor social nunca había estado en unos niveles tan bajos. Los españoles salen hoy del sistema educativo español más indefensos que nunca para enfrentarse al mercado laboral. Y mientras tanto el gobierno exprime a los contribuyentes, exprime a los españoles como si de naranja se tratasen. El instrumento que más recauda en España, el IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, es un impuesto que se establece por tramos. El primer tramo de 0 a 12.000 euros, de 12.000 a 20.000, de 20.000 a 35, 35 a 60, 60 a 300 y en adelante. Para cada uno de estos tramos, como si fuesen peldaños, debemos tributar a un tipo impositivo diferente. En el tipo estatal, que es de lo que estamos hablando, se tributará un 9,5% para el primer tramo. Un 12 para el segundo, 15, 18,5%, 22,5% y 24,5%. Y esta es la cuota estatal. A ella debe añadirse la cuota autonómica, que para que nos entendamos y para simplificar la explicación, es a todos los efectos idéntica. Hay pequeñas variaciones. En aquellas comunidades en las que gobierna Vox es inferior, en aquellas comunidades en las que gobierna el socialismo es superior. Pero para que nos entendamos, al final, para el primer tramo cada español, tendrá que tributar el 19, 24, 30, 37, 45 y 49%. Y así es como el gobierno exprime a los españoles. Y Vox trae hoy una solución. Proponemos una medida para simplificar este impuesto, aplicar la sencillez y crear dos tramos. En primer lugar, de 0 a 22.000 euros, el mínimo personal, esa cantidad mínima que cada español necesita para sustentar sus gastos más básicos, tributará al 0%. Hasta los 70.000 euros, ese primer tramo, se tributará al 15%. Y de los 70.000 euros en adelante, se tributará al 25%. Y por cada hijo que tenga, cada español, verá minorado el tipo aplicable en un 4%. De tal forma que cada español que tenga, pensemos, un hijo. En el primer tramo tributará un 11% y en el segundo tramo tributará un 21%, con esta minoración, como decimos, del 4% en cada tramo y por cada hijo. Y así, con esta propuesta de Vox, se obtendrá un alivio fiscal para los españoles, que verán cómo su cuota de IRPF se ve reducida. En la propuesta de Vox, hasta los 22.000 euros no se tributará. Y a partir de ahí, la tributación será muy inferior a la que actualmente propone el gobierno. De tal forma que, con una menor recaudación por IRPF, los españoles mantendrán una mayor parte de sus ganancias en sus bolsillos. Y para esto, en ningún caso, será necesario reducir, como decimos, los servicios públicos. Puesto que en España se gastan cada año en subvenciones, muchas de ellas ideológicas, a ONGs, algunas extranjeras, internacionales, unos 30.000 millones de euros. Se gasta en redundancias en la administración por deficiencias en los servicios, hasta unos 60.000 millones de euros. Y las transferencias a las comunidades autónomas, unos 66.000 millones de euros, de los cuales solo un 50% se dedican a cuestiones y servicios esenciales. Es decir, aproximadamente 33.000 millones de euros se podrían empezar a reducir. Y así obtendríamos el ahorro que necesitaríamos con esta ribaja fiscal que proponemos, que supondrá un menor ingreso, una menor recaudación de entre 12 y 18.000 millones de euros. En definitiva, Vox propone una medida de sencillez, de simplificación, que impacte sobre todo en las rentas menores de 22.000 euros, que pagarán cero impuestos por IRPF y en aquellos españoles que tengan hijos a su cargo. Aplicando este sistema más sencillo, permitiría que el dinero de los españoles se quedase en sus bolsillos y no en los bolsillos de los políticos.